La seguridad ciudadana es un tema que nos preocupa a todos, a todos los peruanos y peruanas. Y particularmente es una tarea de todos también. Normalmente creemos que es la policía la única institución que se encarga de velar por la seguridad ciudadana. Pero todos debemos hacer lo que nos corresponde. Desde la familia que inculca valores, desde las empresas privadas de comunicación que también deben inculcar valores, promover valores, buenas prácticas. Desde las instituciones del Estado que deben también inculcar valores y generar normas también para que la Policía Nacional del Perú pueda fortalecerse y pueda cumplir con su tarea. El gran problema que tenemos aquí por resolver es el respeto a la autoridad, el respeto al policía. Porque si una persona, un ciudadano común, no le tiene respeto al policía, menos los delincuentes. Así que lo que estamos tratando es de fortalecer el capital humano y equiparlo con infraestructura, equiparlo con material que les permita cumplir con su tarea en todo el territorio nacional. En lo que va del gobierno, hemos ido aumentando el efectivo de policías porque tenemos un déficit de policías. Y recuperar la autoestima del policía a través de su reforma que se ha hecho, la reforma policial y la reforma militar, dándoles mejores remuneraciones, dándoles una CTS que nunca se les había dado y también dándoles una carrera meritocrática. Pero además de esto, venimos trabajando en lo que es el equipamiento y la infraestructura. La modernización de los laboratorios de la DININCRI. La mejor y modernización de las escuelas de oficiales y suboficiales. La enseñanza del inglés como una exigencia en las escuelas de formación. Además de esto, la modernización y construcción de más comisarías. Además de esto, el equipamiento. Hemos modernizado la aviación policial adquiriendo 5 helicópteros modernos para que mejoren lo que es el patrullaje en zonas urbanas. También están los más de 2.000 patrulleros que se han ido comprando vehículos patrulleros. Entre los cuales ya tenemos 800 vehículos patrulleros llamados inteligentes. Y se vienen más. Además de los vehículos que se han venido comprando para el patrullaje urbano y la policía de carreteras. Además de esto, también forma parte el equipamiento. Por lo tanto, las motos que hoy día están recibiendo como parte de un lote de más de 5.000 motos. Y también el equipamiento individual para que nuestros jóvenes policías vayan a cumplir con su deber en las mejores condiciones. Lo mismo estamos haciendo en las zonas del Braen. Donde vemos como la policía va cumpliendo su tarea en lo que es la lucha contra el narcotráfico. En la incautación de insumos químicos para el narcotráfico. En la lucha contra la minería ilegal. En la lucha contra todo tipo de ilícitos que se producen en el país. Como la tala ilegal de madera. Y también dando normas para fortalecer la moral internamente. Y para tratar de visibilizar y extirpar todo aquel tumor de corrupción que pudiera surgir en el seno policial. Es decir, la tarea del policía es una tarea abnegada. Es una tarea sacrificada. Es una tarea que muchas veces, como seguridad ciudadana, tienen que poner el pecho para enfrentar los actos de violencia que vulneran el orden público. Y que muchas veces, como digo, tienen que asumir la última barrera de todos los problemas que pueden surgir en el país. De cualquier orden, tipo social, laboral, delincuencial, etc. Al final, el policía es la barrera que busca ayudar al Estado peruano a que se mantenga la paz social en el país. Por eso, es importante la tarea, la política, de llevar las comisarías a los sitios más recónditos del país. Hoy día, anunciamos también que ya hemos levantado el estado de emergencia en la región del Alto Guayaga. Una región que ha estado por más de 30 años sometida al estado de emergencia, sometida a la violencia, sometida a la inseguridad. Hoy día, el Alto Guayaga, gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y al comando policial que asumió la responsabilidad de mantener la lucha contra el terrorismo y el orden en el Alto Guayaga, hoy día, el Alto Guayaga entra nuevamente al seno del Estado para ser una región productiva, una región con turismo desbordante, una región que incrementa su producción y alimenta el Producto Bruto Interno Nacional. Y así seguiremos avanzando. La Policía Nacional del Perú también está presente en las zonas de frontera, en los pueblos del interior del país, lo que antiguamente era la Guardia Republicana, hoy día la Policía está en las fronteras del Ecuador en Suyo, está en las fronteras con Bolivia en Desaguadero, en Iñapari, en las fronteras con Brasil. Es decir, la Policía está distribuida en todo el territorio nacional. Y la Policía se va especializando. Tenemos cuerpos policiales especialistas en la lucha contra las drogas, contra la criminalidad, contra el robo de vehículos, etc. Entonces, eso quiere decir que nuestra Policía cada día es más profesional. Hemos creado también la Fuerza de Intervención Rápida. Una fuerza que nos permite actuar rápidamente con un contingente en cualquier parte del país. Esta Fuerza de Intervención Rápida también es entrenada en cursos de especialización, como el paracaidismo, para poder desplazarse por aire también a las zonas del interior del país, que por su urgencia requieran un traslado rápido. Es decir, cada día nuestra Fuerza Policial se va incrementando y se va especializando. En lo que va de este gobierno, hemos ido incrementando ya en cerca de 30.000 efectivos más para la policía. Y creemos que debe haber más policías, porque así lo está demandando la sociedad. Porque todos requerimos policías. Entonces, ante la inseguridad que se pueda vivir, producto de la delincuencia, tiene que estar el policía presente. Tenemos que combatir la inseguridad ciudadana desde los penales. Por eso es fundamental que se instalen y se apliquen los bloqueadores de celulares. Y el control administrativo de los penales, que bien requiere la participación del INPE, también requiere el concurso de las fuerzas policiales. Necesitamos también trabajar nosotros en el interior del país, llevando desarrollo con los policías. Los policías participan en las acciones cívicas. Los policías participan en la ayuda humanitaria. Hemos visto a la policía presente cuando hubieron los huaicos en Chosica. Y también los veremos presentes cada vez que hay un desastre natural. Por eso, la labor del policía es una labor sacrificada. Es una labor encomiable, es una labor que muchas veces se mide cuando el policía hace bien sus cosas y entonces pasa desapercibido. Pero se critica cuando se ve un brote de inseguridad. Es por esto que es importante que la policía permanentemente esté alerta. Estamos avanzando para que las policías trabajen y vean la actividad policial como una profesión, más que como una ocupación. Por eso es importante que la policía atienda bien a la ciudadanía en las comisarías, modernizar el sistema de denuncias. De tal manera que las comisarías, así como los patrulleros inteligentes, sean receptoras de denuncias. Porque la gente necesita expresar sus molestias ante la inseguridad. Y nosotros tenemos que actuar. Desde acá también saludo a estos valerosos policías que han ido perdiendo su vida en el cumplimiento de su deber. Esos policías marcan el ejemplo, el derrotero, por el cual los jóvenes tienen que seguir el camino profesional, el camino de entrega al país. Ahora tenemos un proceso de delegación de facultades en las cuales venimos trabajando los decretos legislativos para mejorar la actividad policial. Para articular mejor la seguridad ciudadana entre el gobierno central con la Policía Nacional del Perú, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. También para que las comisarías no sirvan de depósito de vehículos, que muchas veces los tienen incautados durante años y creen que la policía se encarga de cuidar vehículos siniestrados, chocados, etc. Que lo pongan en un depósito, porque la policía tiene que dedicarse a tiempo completo a la seguridad del país. También estamos tipificando y sancionando los nuevos delitos que antes se camuflaban, como el sicariato que antes se camuflaba en el homicidio grabado. Porque tenemos que darle seguridad también al policía de que la gente que detiene y lleva al Ministerio Público o Poder Judicial no sean puestos en libertad. Ya hemos visto casos flagrantes en los cuales se ha puesto en libertad a gente que ha cometido delitos. Y eso medra la moral del policía, porque el policía se esfuerza para detener gente que comete delitos, y esa gente que comete delitos debe ser sancionada drásticamente. Por eso desde acá, mi saludo a la Policía Nacional del Perú, mi saludo a cada uno de ustedes, los valientes policías, que en este mes cumplirán un aniversario más. Muchas gracias a todos.